En un proyecto único en el entorno científico español, que es el proyecto del Procenic, donde colaboran el FENIC, que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que financiamos parcialmente una serie de compañías, 12 compañías españolas, conjuntamente con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que financia el Instituto Carlos III, el Instituto de Salud de Carlos III. Este proyecto tiene de único, que es el único proyecto de investigación público-privada de esa dimensión, una dimensión que tiene aproximadamente unos 100 o 100 millones de euros anuales en presupuesto de investigación, y que esperamos, es un proyecto que se inició hace 5 o 4 años y que esperamos se convierta en el proyecto de investigación cardiovascular, uno de los proyectos de investigación cardiovascular más importantes del mundo y ponga al Centro Nacional en el liderazgo mundial de investigación cardiovascular. Bueno, primero porque tenemos la oportunidad de tener la suerte, el privilegio de tener a Valentín Fuster, que se ofreció a hacerlo y encaja muy bien dentro de los principios de ACCIONA, porque en definitiva el concepto de sostenibilidad, que normalmente se identifica con elementos medioambientales, en realidad afecta a todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestra empresa, y uno de los ámbitos más importantes naturalmente es el de la salud y el de la difusión de los principios básicos de la salud, como ha hecho Valentín hoy, en la intervención de hoy. ¿Y esta preocupación por las enfermedades cardiovasculares? Pues siendo la primera causa de muerte, tenemos que empezar por la primera, que es la más importante, lógicamente, y además por nuestra involucración naturalmente en el Procenic y en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que es posiblemente nuestra aportación a este capítulo, la más importante de todas las que hacemos. ¿Cómo está la salud de los empleados de ACCIONA? Pues creo que bien, pero mejorable, como todo. ¿Y la de los directivos involucran también en la provincia? Procuramos que esté bien, últimamente un poquito estresados, pero estamos bien. Muchísimas gracias. Gracias. Señor Suster, ¿cómo es la salud cardiovascular de los españoles? Bueno, yo creo que la salud cardiovascular de los españoles no es muy distinta a la salud cardiovascular de otros países del mundo. Se ha dicho que la gente muere menos en España de enfermedad cardiovascular que en otros lugares, pero la diferencia es pequeña. ¿Cuál es el mayor enemigo que tiene en nuestro corazón? Bueno, el mayor enemigo es la sociedad donde vivimos, básicamente, en donde acepta el sedentarismo más que el ejercicio. Es una sociedad en donde se come mucho y rápido y mal. Es una sociedad en donde para calmar el estrés se fuma. Es decir, he dicho tres de los factores más importantes, que es simplemente el sedentarismo, el comer mal y el tabaquismo. Y esto, naturalmente, es tal vez lo que tenemos que luchar desde un principio, pero es muy difícil. También ha dicho que a mí me ha dejado preocupada que en 10 años el 25% de la población va a sufrir o un infarto cerebral o un infarto de miocardio. ¿Cómo podemos evitarlo? No, el 25% de la población que tiene más de dos factores de riesgo, de los siete que he mencionado. Este es el grupo. ¿Cómo pueden evitarlo? Pues, miren, lo primero que han de hacer es pensar que lo han de evitar. Toda la gente quiere encontrar fórmulas. La primera fórmula es su cerebro. Ha de usted decidir. Esto es como decir, es que voy a que mi hijo no fume. Si tu hijo no está dispuesto a dejar de fumar, es como hablar al viento. Es decir, yo lo único que he intentado hacer hoy, y en general, es un poco abrir la conciencia de la gente para que se dé cuenta del tema. La decisión es absolutamente personal. Usted vive en Estados Unidos, en Nueva York. ¿La nueva política de salud del presidente Obama va a hacer que el futuro sea mejor, tanto para los americanos como para el resto del mundo? Esto es muy difícil. Lo primero que ha de hacerse en Estados Unidos es cubrir que el seguro cubra a toda la población. Y esto es un punto más importante. Y la filosofía o el proceso va a ser, precisamente, bajar el presupuesto para el tratamiento de la enfermedad avanzada y utilizar parte de este presupuesto para empezar a cubrir a los que no se descubre. Es muy cara la medicina y cada vez se está encareciendo más. Es decir, que esta es una parte, una pequeña parte de cómo se va a intentar avanzar en este tema. La prevención es fundamental, pero es muy difícil. Es muy difícil. Por esto, se han de encontrar fórmulas muy nuevas en la prevención. Usted lo sabe cuáles son los factores que producen el infarto de miocardio. No se los tengo que decir yo. Pero, en realidad, lo que ocurre es que no lo seguimos. Entonces, las fórmulas que empezamos a ver es, tal vez, educar a los niños en la importancia que tiene la salud, en legalizar las cosas, los alimentos, lo que produce la agricultura, que se pueda tener un nivel de calidad mucho mejor que el que se tiene hasta ahora, los restaurantes. Es decir, que nos ayudemos unos a otros dentro de la misma cultura. Todo esto son hipótesis de trabajo que ahora nos empezamos a encaminar para ver si podemos tener más éxito que hasta ahora en la prevención. ¿Y cómo ve usted el futuro? ¿El futuro? ¿Una calidad de enfermedades cardiovasculares? Bueno, mire, yo lo que... Es una pregunta que, si tuviera la respuesta, se lo diría. Pero es que es difícil. Fíjese usted, hace 30 años, cuando yo salí de la escuela de medicina, se hablaba de la enfermedad cardiovascular, que era una epidemia. Y yo empecé y pensé, y nos dijeron, esto va a ser fácil, no fumar y todo, no va a ser ningún problema. 30 años más tarde nos encontramos peor. Es decir, que para yo, el que le pueda a usted proyectar o vaticinar algo, es muy difícil porque el impacto que tiene la sociedad en nuestra conducta es impredecible en los años que vienen. Por ejemplo, ayer, ayer yo hablé con 23 pacientes por teléfono. Y fue interesante porque se me ocurrió hacer la siguiente pregunta. Yo hablo los sábados y domingos con pacientes que he visto en la semana anterior, por teléfono. Les hice la siguiente pregunta. ¿Usted en estos momentos está estresado más que lo que estaba el año pasado? creerá que de los 23, 20 dijeron absolutamente. Es decir, que esto, claro, entonces, ¿qué quieres hablar de tabaquismo, de hipertensión arterial, etcétera? Hay cosas que son muy difíciles de poder saber o controlar. Y por esto no le puedo contestar a su pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un segundo, una foto. Una foto. Sí, dos. Un poquito más adelante. Perfecto. Si queréis también seguir hablando, perfecto. Me seguiré con mi gente y todo eso. Y ahora el mundo de la... Afecta a todo. La novedad de la pandemia está y el lugar. Hablando realmente como si estuvierais un poquito más enfrente, más... Sí. Sí, un diálogo... Just one second, sir. ¿Por qué me darás acción y sin acción? Creo que habla también que me han dicho que si yo pudiera... Si pudiera convencarte. Gracias. 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 Y el pelo negro bastante largo. El hospital, que es referencia importantísima nuestra. Y que además ha sido un poco de una actividad que tenemos en acción muy importante ahora y que estamos desarrollando con los países extranjeros incluso. Con un compromiso real con las entidades y la visión a la copa. Tener problemas de salud pensando que lo que estamos haciendo es mejorar nuestra salud. Y también lo tenemos y lo debemos prescribir, los sanitarios también, pues como un medicamento más. Pues el incremento de la cantidad de actividad física en unas mil kilocalorías o en un MET, que es aumentar el... Bueno, pues, José Manuel presenta. Está aquí. Acá. Bueno, muchas gracias por tu presentación y por darme la oportunidad de... Una de las arterias amarillas que les he mostrado es el depósito de colesterol por los factores de riesgo que les he dicho que están dañando la capa superficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!